Encontramos la mochila de Dora la Exploradora y no creerás lo que pasó. Ajá, David, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes corriendo así? Paola, no me lo vas a creer. Imagínate lo que me acaba de pasar. Dime, David, dime, ¿qué fue lo que te pasó? Paola, imagínate que estaba arreglando el cuarto y me encontré con Dora la Exploradora metiendo sus cosas en esta maleta. David, ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Que este es el pozo de Dora la Exploradora? Sí, sí, y yo quiero ver qué era lo que ya tenía metido aquí adentro. ¡Vamos! ¡Dora, Dora, Dora la Exploradora! ¡Dora! ¡Sale con el sol desde la flora! ¿Crees que sea la mochila de Dora la Exploradora? Déjame tu opinión en los comentarios.